Yo con mi padre me llevo súper bien, nos llevamos como amigos somos, más que un amigo, digamos, y nada, es el que, como te he dicho antes, uno de los que mejor me inculcó en el ciclismo, en el deporte en general, pero más específicamente en el ciclismo, y con él a muerte. ¿Qué te voy a decir de mi madre, de Teresa? Yo creo que, aunque ella no lo crea, creo que es mi principal fuente de energía, y al fin y al cabo, ¿qué vas a decir de una madre? O sea, estoy muy orgulloso de ella porque ha luchado desde el principio, porque diese mis primeros pasos, porque andase, porque caminase, porque me relacionase, por todo. Y claro, no puedo hacer otra cosa que deberle todos estos años que ha luchado por mí, y que ahora lo quiero demostrar, su esfuerzo, con mi esfuerzo en el ciclismo. Para mí, yo creo que los hermanos son como, tienen que ser como, como amigos, o sea, como, como amigos. Es, podría decir que, entre comillas, si la trato como una amiga, podría decir que es mi mejor amiga, que no en la cambio por nada. También me gusta, me gusta extremo duro. Estoy ahora más con, con Rosendo, con, bueno, todo, todo el rock, digamos. Y el rock lo suelo utilizar más para, para competir, para, antes de salir a competir. Pero luego también me gusta escuchar música más relajada, como, como Malú, no sé, Betusta Morla, algo más relajado para después de competir, entrenar. Pero me quedaría con el rock. Cuando se me mete algo en la cabeza, tengo, tengo que cumplirlo como sea. No sé cuándo, pero es que se se tiene que cumplir. Si no, no me quedo tranquilo, ni a gusto. Es verdad que no me gusta perder a nada, pero yo creo que las derrotas las encajo bien. Las encajo bien, pero eso no quiere decir que, si las encajo bien, no, no diga, joder, pues, el año que viene, más, o sea, más y mejor. Alfredo, haz lo que sea, pero hay que conseguirlo como sea. Sí, imprimí una bandera de Chequia, Checa, porque, porque era el que estaba, en esos momentos, el que estaba delante de mí. O sea, delante mío en el mundo. Y, a ver, y para mí tener fotos delante, cuando estoy entrenando delante de, delante mío, delante de mi vista, es, es un estímulo más y un estímulo de motivación muy bueno. Igual que si estás en contrarreloj y ves a un, y ves al triciclo, vete a por él, porque es que, si le adelantas, le vas a ganar. Con lo cual, el efecto quiero que sea el mismo, el tener una foto y decir, me lo voy a comer. O sea, pero ahora, en vez de bandera de Chequia, habrá que poner una bandera italiana. Carolina Marín, Rafa Nadal, Alberto Contador, ¿que con quién me quedo? Pues, sinceramente, con los tres. ¿Por qué con los tres? Pues, creo que los tres tienen, tienen espíritu de, espíritu competitivo, espíritu de, espíritu ganador, contador, porque es ciclista, y porque, porque me quedé con, con esa imagen cuando ganó, cuando ganó en el Angliru, que es, que lo dio todo, desde abajo del puerto, y bien organizado desde, desde el principio de etapa, y, e irte, irte de todos y llegar a, no sé cuántos segundos del segundo, y encima, en tu último día de tu carrera, con tantos años, es que, es que, por eso me quedo con él, por su carácter. Rafa Nadal, por su humildad, por su humildad, por su carácter de lucha, puerta, por su humildad, por su humildad desde, por su humildad. Se puede ser un volante. Es un peor, por su humildad, por su humildad. ¿Por su conseguido, por el pel��? O sea, una especie de hon incluido, por su humildad. Ese es el peor, con león, por su monstruo, con ocupación natural, de su humildad. Sí, por lo que hablan, esta 혹시 continually el papel inicial del Auburn, con la boberstadt de, que��, Petersiliano, ¿qué es lo que vi en Renö? Por su sur la la conocí más a fondo en los juegos de río que antes de los juegos las declaraciones dijo que iba al 100%, o sea, que no se iba de río sin el oro y dije, a ver eso, o sea, eso a mí me gusta porque tiene ahí una chispa que me gusta pero luego hay que llegar y conseguirlo y dije, vale, me gusta me gusta su forma de pensar, pero ahora vete y consíguelo bueno, pues lo conseguí yo y dije te ficho, o sea tú tienes que ser mía